La ciencia y la filosofía se atraen o se repelen. ¿Por qué pasa una cosa o por qué pasa otra? Yo diría que la filosofía no es unitaria, igual que la ciencia no es homogénea. Y hay cierta parte de la filosofía o ciertas filosofías que algunos filósofos como a mí, pues tampoco nos atraen, sino que más bien tenemos aversión por ellas. Una filosofía de carácter exclusivamente especulativo, que no tenga nada que ver con la naturaleza y con la investigación sólida científica, pues para mí no tiene sentido. La ciencia moderna, la ciencia que nace a partir de Galileo en la edad moderna, Galileo, Kepler, Newton, es una ciencia que trata de encontrar certezas y que repele por consecuencia la filosofía escolástica. Los que llamaban respectivamente en el siglo XVIII ergotistas, porque decían fulana cosa es la premisa mayor, fulana la premisa menor, ergo tal cosa. Y se ocupaban de cualquier cuestión que no fuera interesante, que no fuera real, digamos. Pero la ciencia moderna nace precisamente cuando los científicos inventan una forma nueva, ya no de observar solamente, sino de producir lo que quieren realizar. Hay una expresión de Kant en la crítica de la razón pura, Kant es un hombre que lee ciencia, es un hombre que hace incluso ciencia, pero conoce perfectamente bien a Newton. Y dice, desde el momento mismo en que Galileo y Torricelli decidieron, por ejemplo, en el caso de Galileo, hacer rodar unas pelotas con un determinado peso, por un determinado plano inclinado, se planteó un experimento en donde lo fundamental era la pregunta que se hacía, no solamente la observación. Es partir de una hipótesis para encontrar un posible resultado. Y entonces se encuentra algo cierto porque, como dijo antes un filósofo del que el otro día conversábamos tú y yo, Vico, ver un factum prima di Vico, dice Rodolfo Mondolfo. O sea, la verdad está en lo que yo hago, no en la simple observación. Y si se produce el experimento tal como lo he pensado, tengo razón en lo que he dicho. Entonces, la ciencia y la filosofía se atraen o se repelen, pues según el caso, porque los filósofos también rechazamos a otros filósofos que no tienen este carácter. ¿No te parece? Sí, pero lo que estás diciendo me despertó de inmediato la añoranza por ese momento histórico en el que no era fácil establecer las fronteras entre la filosofía y las ciencias. En el siglo, finales del siglo XIX, lo que uno observa es cómo las universidades empiezan a establecer departamentos de matemáticas, de literatura, de medicina, y eso provoca una fragmentación del conocimiento pavoroso, que era indispensable de alguna manera para poder profundizar en una serie de culturas, en una serie de fenómenos, en una serie de reflexiones. Pero a partir de allí, y después claramente con el desarrollo de las escuelas superiores en la versión estadounidense, los científicos se convierten en gente que puede ser una experta resolviendo ecuaciones de segundo grado o dando clases de geometría analítica o describiendo la anatomía de los organismos, pero con un conocimiento cada vez más pobre de otras áreas de la cultura. Y de la propia ciencia. Desde luego, en la propia ciencia. Yo hace no mucho le decía a mis estudiantes en la Facultad de Ciencias que si uno va a ver los gabinetes de curiosidades, que son unas maravillas absolutas, uno encuentra con que los científicos, básicamente ya desde entonces hombres, la marginación de las mujeres en la ciencia se va a dar un poco más tarde. Lo mismo tenían un hueso de dinosaurio que un cálculo renal que un meteorito, porque todos eran como piedras. Y cuando uno ve la biografía de personajes como, bueno, como el propio Newton, pero gentes como Linneo o gentes incluso como Lady Lovelace, la hija de Lord Byron, uno se da cuenta que los científicos éramos educados de una manera tal que se pensaba que necesariamente teníamos que tener una cultura en literatura, en música, en filosofía. En este momento yo diría que la gente de ciencias tenemos una relación totalmente esquizofrénica con la filosofía, porque por un lado nos sentimos atraídos con la posibilidad de desarrollar un método que sea lo más objetivo, pero no son muchos los que han leído a Platón, por ejemplo. Y por otro lado, cuando uno se acerca con los colegas de filosofía, uno se encuentra con circunstancias muy extrañas. Mencionabas a Kant, bueno, antes de eso mencionabas a Rodolfo Mondolfo, que es un personaje absolutamente entrañable. Él era un clasicista argentino. Italiano, que vivió mucho en la... Ah, era de origen italiano, eso no lo sabía yo. Era de origen italiano. Pero el fascismo se fue a vivir. Ah, claro, a Argentina, claro. Él dirigía una colección en una editorial que era absolutamente maravillosa, que se llamaba Eudeba, la Editorial Universitaria de... De Buenos Aires. De Buenos Aires. Y como yo, cuando era estudiante de licenciatura, no estaba seguro si quería dedicarme a los estudios clásicos o a la ciencia, leía todos los libros de Rodolfo Mondolfo y recuerdo, por ejemplo, lo que él escribe sobre Epicuro, que es absolutamente extraordinario. Pero, ¿Epicuro qué era? ¿Era un filósofo o era un científico? ¿O es una división que no tiene caso establecer desde la óptica contemporánea? Y platicando de esto con algunos amigos de filosofía antes de la pandemia, todos sobrevivieron, venturosamente, platicábamos de Kant. Cuando uno lee la teoría de los cielos de Kant, uno se da cuenta que uno está leyendo las reflexiones de un hombre de ciencia, que trata de establecer al mismo tiempo muy claramente la necesidad de una visión laica de la naturaleza. Así es. Y que, como él dice explícitamente, habrá quienes piensen que lo que estoy diciendo sobre los cielos va en contra de la religión, pero eso no es lo que me preocupa. Y uno lee a Kant y se da una cuenta que es el primer pensador, dejémoslo en eso, capaz de establecer una visión histórica del universo. Antes de Kant, el modelo del universo que teníamos era el modelo newtoniano, que era el de un mecanismo de relojería. Y Newton mismo, por ejemplo, dice que puede haber accidentes en el tiempo en donde llegan los arcángeles o los ángeles, ponía era muy respetuoso con las jerarquías celestiales, que van y ajustaban el movimiento de los planetas. Pero era finalmente un mecanismo de relojería. Ya nadie tiene... Tú no traes un reloj de estos... No, yo veo la hora en mi teléfono. Sí, igual yo. Pero si ustedes se fijan, pues en el teléfono celular lo que tenemos es un modelo mecánico, electrónico de la medición del tiempo. Lo que Kant hace es romper con el modelo de relojería de Newton y decir, el sistema solar se forma como resultado de la condensación de una nube de material interestelar y de ahí salen los planetas. Y se dan cuenta de lo que está haciendo Kant. Está introduciendo el tiempo en un sistema físico. Y eso es extraordinario. Uno piensa en el siglo XIX como el punto en el que surge la... en el que surge la idea de la evolución. Pero bueno, Kant decía que la ilustración había terminado en 1804, ¿no? Pero es allí cuando en realidad se desarrolla esta visión dinámica del universo y a partir de allí hablamos de evolución de las lenguas, evolución de las sociedades, evolución de la economía, Marx y Engels, para los que ya sabemos por quién votan, la evolución de las religiones, la evolución de la superficie del planeta. Y ese es un movimiento que irrumpe con una fuerza extraordinaria en el pensamiento científico. Yo no sé si se dio lo mismo en el pensamiento filosófico. Pero a partir de allí, lo que uno quisiera es tener una alumna de biología que leyera Kant y un alumno de filosofía que leyera Newton. Y eso cada vez ocurre menos. Y creo que ese es el origen de esta especie de diálogo de sordos que deberíamos tratar de remediar. Bueno, a ver, ha tocado muchos puntos, Antonio. Yo diría que la parcelación del conocimiento no solamente ocurre por la separación, la aversión posible entre las humanidades, no solamente la filosofía, y las ciencias, porque no hay una sola ciencia, hay muchas humanidades también, pero dentro de las humanidades mismas uno advierte que un escritor, por ejemplo, un poeta, difícilmente lee ensayos de carácter literario o teoría literaria, a pesar de que haya llevado esa materia en la facultad de filosofía y letras, que difícilmente conoce de las ciencias sociales, ya no digamos de las ciencias naturales. Y lo propio ocurre en el caso de los científicos. No solamente se conocen poco entre sí las distintas ramas científicas, sino que no tienen acceso a las humanidades en general. Hay una repulsión, no solamente frente a la filosofía, sino frente a las humanidades en general, a la literatura. Conozco bibliotecas de científicos o de filósofos, por ejemplo, que, digamos, están dedicados a las humanidades, en donde escasamente ve uno un libro de poesía o una novela. Leen exclusivamente filosofía. Lo propio ocurre en el caso de muchos científicos. No conocen más que su campo. Un biólogo difícilmente trata cuestiones de física y un físico difícilmente trabaja sobre cuestiones de astronomía. Pero, digamos, aquí lo que me importa es ver de qué manera la filosofía y las ciencias se han tocado y no solamente se han dado la espalda. Mencioné a Kant y sobre Kant habló largamente también Antonio. ¿Qué es lo que hace Kant? Lea a Newton. Los dos principios fundamentales, los dos postulados esenciales del principio matemático de Newton establecen como parámetros fundamentales para el conocimiento la existencia del tiempo y el espacio. Un tiempo absoluto, verdadero y matemático, que nada tiene que ver con el tiempo vulgar que se mide en días, horas, meses, segundos y años. Y que no tiene nada que ver con ningún lugar. Y lo mismo un espacio, que es una especie de caja vacía en el cual se encuentran los objetos. Esos dos paradigmas científicos, la postulación del tiempo y la postulación del espacio por parte de Newton, los retoma Kant en la crítica de la razón pura. Y los convierte en otra cosa. Los convierte en las formas puras de la sensibilidad, que son las que nos permiten a todos nosotros conocer. Porque no podemos conocer nada sin colocarlo en un determinado espacio ni conocer ninguna otra cosa si no la situamos en el tiempo. O sea que Kant transfigura, digamos así, los dos principios absolutos, verdaderos, matemáticos, del tiempo y el espacio, en formas puras de la sensibilidad. ¿Para qué? Para tratar de encontrar juicios que tengan carácter universal y al propio tiempo sean producto de la experiencia. Los llama juicios sintéticos a priori. Juicios sintéticos porque están basados en la experiencia. Juicios a priori porque son independientes de toda experiencia posible. Y pone algunos ejemplos que todos conocemos. La suma de los tres ángulos de un triángulo rectángulo por el teorema de Pitágoras suman 180 grados. Y luego él añade otro. Bueno, eso lo dijo Spinoza. Desde la eternidad y para la eternidad se sigue que los tres ángulos rectángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Desde la eternidad y para la eternidad. Y Kant añade otro principio de carácter universal. Los cuerpos se atraen en razón directa de su masa e inversa del cuadrado de su distancia. Un postulado también de los principios matemáticos de Newton. ¿Y es así? ¿Esos son falsos? ¿El teorema de Pitágoras y el principio de Newton? ¿Conservan su validez o no lo conservan? ¿Son juicios sintéticos a priori? ¿Se basaron en la experiencia pero ya son independientes de toda experiencia? Bueno, en la geometría euclidiana, plana, suman 180 grados. Pero en la hiperbólica y la parabólica no suman los 180 grados. En un caso suman más, en otro caso suman menos de los 180 grados. Quiere decir que nuevas experiencias y nuevas teorías limitaron, no voy a decir que echaron por tierra el teorema de Pitágoras. Pero lo limitaron. ¿Y los cuerpos atraen razón directa de su masa e inversa del cuadrado de su distancia? Bueno, llega Einstein y establece la teoría por todos conocida y vemos que los cuerpos celestes en gran escala no se atraen por el principio de Newton. Y llega la mecánica cuántica y vemos que los protones, los neutrones y los electrones tampoco se mueven de acuerdo con los principios newtonianos. Entonces el principio newtoniano carece de validez, ya no hay un juicio sintético a priori, ya no hay una certeza que es un principio que quiere en su vida llevar a cabo Antonio. No, si hay certeza, pero se limita. La ciencia nunca se detiene. Avanza de manera continua. Pone límites a un conocimiento anterior. Pero saber de ciencia no es, o hacer ciencia mejor que saber, no es saber lo que se dijo antes, sino hacer nuevos postulados. Y no solamente encontrar certezas inmediatas de carácter sintético, sino establecer leyes y por encima de leyes teorías. Creo que eso es lo más importante de la investigación científica y es lo que la filosofía reclamaría de una adecuada investigación científica. Me estás dando una lección en lo personal que encuentro absolutamente maravillosa, porque, bueno, yo trabajo en problemas de origen y evolución temprana de la vida y una pregunta que surge una y otra vez en el campo y para la gente que está fuera de él es cuál es la definición de vida. Y si ustedes se dan cuenta, esa es una definición que se sale de una visión darwinista para tocar problemas tan reales como el aborto, como la eutanasia, como la vida sintética, como la pregunta si se puede hacer una entidad que muestre propiedades de lo vivo en el laboratorio, aunque no esté hecho de las moléculas orgánicas. Y la respuesta que yo estoy acostumbrado a dar es la siguiente, que hay disciplinas que no dependen de una narrativa histórica, como la física, por ejemplo, o como la matemática, en donde yo puedo dar una definición precisa y siempre utilizo la de la suma de los ángulos internos de un triángulo, pero no conocía la frase de Spinoza, que es un personaje que me resulta entrañable, que haya sido expulsado de la comunidad judía por apóstata de una forma tan brutal, es muy conmovedor. Y no conocí esa definición de la frase, pero que desde luego voy a tener que usar. Pero la diferencia, por ejemplo, en la matemática euclidiana, en donde efectivamente la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados y una definición de vida es que si yo abro un libro de biología en nuestros días, es imposible que esa sea aceptable para cualquier profesionista de las ciencias biológicas que no se hable de los ácidos nucleicos, del material genético. Pero hace 100 años nadie sospechaba que el DNA jugaba un papel importante en los fenómenos biológicos. Y a mí me gusta mucho lo que dice Iris Fry, una amiga que hace filosofía de la biología, que dice, bueno, atengámonos entonces a una definición kantiana, que sea una definición fenomenológica, que va a depender del momento histórico que se está viviendo. Hoy en día tengo que aceptar el papel del material genético en la definición de la vida. Hace 100 años lo que sabíamos de la vida es que estaban hechos los seres vivos de protoplasma, que es un concepto que hemos abandonado. El concepto de protoplasma ahora solo se encuentra en los libros de historia de la biología, que es una especie de mausoleo intelectual a donde mandamos lo que ya no nos sirve o que creemos que ya no nos sirve. Y también me gusta mucho comparar con lo que ocurre con el derecho. Todo mundo sabe que está prohibido dar una vuelta en no a la derecha en insurgentes. Es imposible. Entonces, en el derecho, bueno, se puede hacer, pero está prohibido. El derecho me da definiciones muy precisas de lo que pueden ser faltas o delitos. Y la biología es una disciplina que como la planetología o la cosmología no puede depender de este tipo de verdades absolutas y eternas en un contexto más limitado que era lo que yo no había entendido. Ahora, toqué el problema en la definición de la vida y ahí quiero decir yo que primero tengo que decir que tuve la buena suerte de ser muy amigo, discípulo del profesor Opari, que era un científico en realidad del siglo XIX. Él era de los que cuando brindaba citaba a Pushkin o a Gogol. O sea, era un científico del siglo XIX que podía leer griego y latín sin ningún problema. Y uno de los problemas que discutimos muchas veces no solo fue el de la definición de la vida, sino el del papel del azar en la aparición de la vida. Opari, como buen marxista ortodoxo, se negaba a darle un papel ontológico al azar. Hoy en día, todo lo que sabemos de origen de la vida sugiere que hubo un elemento aleatorio en la selección de aminoácidos de la forma L y no de D en nuestras proteínas. Hay un libro famoso, Azar y Necesidad. Que está mal escrito y peor interpretado. Sí, pero obtuvo el premio Nobel. Sí, pero no por ese libro. Ah, no por ese libro. No, no. No, Jack Monod, que era una figura titánica, absolutamente titánica, tiene una historia muy peculiar que explica ese libro. Él era miembro del Partido Comunista Francés y claro que no duró mucho. Se mantuvo allí durante la época de la resistencia, pero tenía un pleito muy intenso con Pierre Grasset, que era un zólogo muy distinguido, que era de una rigidez a cuyo lado Stalin parecía una madre del sagrado corazón de Jesús. Sí, sí, sí. Y en cuanto termina, en cuanto se libera a París, Monod sale del Partido Comunista y se pone a revisar con mucho cuidado toda esta dialéctica rígida de los filósofos oficiales soviéticos, rompe con Grasset y enseguida toca el problema de el origen de la vida. Sí, pero lo que yo me refiero, Antonio, es que incorpora el azar junto con la necesidad. Pero lo incorpora mal. Eso es aparte. Ese es el punto básico. Pero toma en cuenta el azar. Ah, sí. El desarrollo evolucionario. Sí, sí, sí. Pero digamos que la incorporación que él hace del azar es una incorporación que niega el papel de la selección natural. Monod fue un biólogo molecular deslumbrante. Fue una personalidad absolutamente aterradora por la visión, la inteligencia. Era un gran seductor en todos los sentidos. Hoy lo hubieran seguramente corrido del Instituto Paster por acoso. Pero al mismo tiempo como escribió Ernest Mayer nunca logró entender lo que es el proceso evolutivo que requiere de un componente aleatorio que te explica la diversidad en las poblaciones biológicas y de un componente determinístico que te explica el proceso ya de de selección. Y en lo mismo pero en un sentido en una imagen especular se da con Oparin. Oparin se negaba a reconocer que Lazar pudiera jugar un papel en algo tan central como la composición química de los seres vivos. Lo discutimos muchas veces está publicado en un libro que se puede decir que hicimos a la limón de alguna manera y ese era un problema allí. Pero hay un problema todavía más profundo y es carecemos de una buena definición de lo vivo. Oparin da una buena definición cuando era un muchacho de 25 años y escribe su primer libro pero sigue siendo una definición fenomenológica que no satisface ni remotamente ni a los profesionales de la filosofía ni a los biólogos. Ahí tenemos dos puntos muy concretos en el que yo creo que se muestra la necesidad de que los profesionales de la biología supiéramos más filosofía y los filósofos supieran más biología. Bueno, aquí hay un punto central me parece. Esta relación entre filosofía y ciencia el hecho de que los científicos fundamentalmente hasta el siglo XIX quizás el ejemplo más alto de ello podría ser Alejandro de Humboldt que conocía filología sabía mucho de las lenguas clásicas y al propio tiempo se propuso escribir como él mismo lo dice una como dice una una descripción estética de las ciencias naturales. O sea, no le preocupaba solamente el qué sino el cómo por su formación humanística. Pero ya que estamos hablando tanto de biología como el que es tu campo no el mío me quisiera referir a Darwin. Darwin ahora está en muchos aspectos totalmente superado pero hay un aspecto esencial de la teoría de Darwin que causó revuelo en su momento y que sigue siendo válida ahora a pesar de que nunca conoció la teoría del ADN ni sabía nada del código genético pero hasta antes de Darwin y hasta el siglo XVIII la religión y la filosofía misma consideraba que el ser superior producía lo inferior Dios produjo el mundo a su imagen y semejanza la naturaleza era un producto de la sabiduría divina lo mayor producía lo menor el padre producía los hijos ¿en qué consiste la revolución fundamental de Darwin? a mi juicio en demostrar que los organismos superiores provienen de los inferiores esta es una revolución no solamente en la biología es una revolución en las conciencias ahora sabemos que no es solamente por la adaptación del medio que las especies sobreviven o se desarrollan más bien sobreviven porque buscan el medio adecuado en donde ellas puedan subsistir pero no es el medio el que actúa como suponía Darwin sobre ellas sino el código genético el ADN que se tiene que incorporar al propio código genético hay una expresión no me acuerdo de quien de un biólogo francés que dice el topo es ciego no porque viva en la oscuridad sino porque es ciego busca un lugar adecuado para vivir Jean Rostand Rostand exactamente Edmond Rostand si Edmond el papá de Jean entonces es inválida la teoría de Darwin no es inválida tiene nada más un límite porque no hay biólogo creo yo incluyéndote que rechace en bloque la teoría darwiniana no yo no yo tampoco yo acepto la teoría de la evolución las causas pueden ser distintas a las que postuló Darwin a las que decía la Mark que la jirafa digamos tenía el cuello largo porque se estiraba para ramonear de las ramas altas de los árboles pero seguramente nunca vio una jirafa beber de un estanque las pobres sufren al arrojarse al suelo para beber del agua eso les estorba digamos el cuello para hacerlo entonces no es esa la causa de que las jirafas tengan el cuello así largo pero eso es lo que postulaba la Mark no tienen razón ni Darwin ni la Mark parcialmente ¿no? los dos personajes más mencionados por Darwin en el origen de las especies son Newton y la Mark Newton porque Darwin que era un hombre entrañable en el sentido español del término ¿no? también era un extraordinario propagandista de sus propios resultados por ejemplo él le manda una copia de su libro a un predicador inglés que tenía una enorme influencia el autor de Water Babies sabiendo que una reseña adecuada de ese autor le iba a ayudar en la promoción de su obra y muchos pensamos no creo que injustamente porque no hay un juicio moral atrás que Darwin incluye mucho a Newton porque Newton era el paradigma inglés de lo que debería ser un hombre de ciencia sí absolutamente pero yo creo que Darwin reconoce la deuda de la Mark en tanto que la Mark el primer evolucionista o el último transformista como queramos verlo en realidad tiene una teoría de la evolución que corresponde al momento de la época al momento y a la época la Mark no se nos olvida miren y este es un buen ejemplo de estas diferencias a veces entre la gente de filosofía y la gente de ciencias cuando uno piensa en la ilustración que para mí es uno de los momentos de verdad culminantes del pensamiento en Occidente y de cómo luego se difunde uno piensa automáticamente en Diderot piensa en Voltaire y piensa en estas figuras deslumbrantes la Mark era uno de los enciclopedistas la Mark fue el que escribió el capítulo de biología en la enciclopedia como tal y a mí me gusta pensar que todos somos hijos de la ilustración con este diario no todos algunos bueno algunos sí algunos sí toda familia tiene sus entenados ¿no? este y la Mark perdón y Darwin en ese sentido reconoce la prioridad de la la prioridad de la Mark ahora en el caso específico de Darwin cuyo uno cuyos grandes héroes fue Humboldt nunca lo dijo que lo adoraba sí 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 nunca nunca se lograron conocer en los viajes él hubiera tenido la oportunidad de conocerlo cuando llegaron a las Islas Canarias pero había una estaba la plaga entonces no los dejaron desembarcar del Beagle qué sé yo pero Darwin llevaba consigo en el viaje en el Beagle así es la la traducción al inglés de la relación histórica así es de Humboldt así es y eso le ayudó muchísimo para ver la influencia del medio en las especies así es ahora durante mucho tiempo fuimos educados con la idea de que los seres vivos estamos respondiendo a las presiones que nos impone el medio ambiente pero en los años 70 del siglo pasado hubo una revolución intelectual que pasó desapercibida para muchos y que sin embargo ahora todos aceptamos al menos de una manera implícita los seres vivos no somos entidades pasivas frente a las presiones que impone el medio ambiente las transformamos una de las grandes defensoras de esto fue Lynn Margulis que algunos de los que estamos aquí conocimos y Lynn Margulis demuestra no solo que los seres vivos estamos siendo sujetos a las presiones de selección que nos impone el medio ambiente sino que además somos entidades activas que estamos transformando al medio ambiente un caso concreto el oxígeno el oxígeno que estamos respirando metabolizando es producto de la actividad biológica el acero que está en algunos de estos aparatos de estos tripies tiene fierro y ese fierro fue depositado porque los seres vivos cambiaron la atmósfera cambiaron el pH de los océanos y eso permitió que se depositara el fierro entonces ahora tenemos una suerte de dialéctica no sé si estoy usando el término de manera correcta entre la relación de la biosfera y el medio que nos rodea la persona que más intentó analizar este punto en términos filosóficos fue Stephen Jay Gould fue un gran divulgador de la biología evolutiva y él se basa precisamente en esta visión de Lynn Margulies y a mí me tocó por la suerte de ser muy amigo de Lynn Margulies estar en una conferencia en Boston a la que ella me arrastró en realidad David ha dado a dar un curso pero me arrastró y en Harvard estaba Richard Lewontin un gran genetista un gran historiador muy crítico era una vez me dijo yo soy marxista con M minúscula cosa que me gustó mucho porque era partidario de Groucho Marx ese es el típico chiste gringo porque él se sentía marxista pero veía muy críticamente lo que pasaba y explicaba él como desde el punto de vista de la biología moderna uno podía ver este papel mutuo de influencia entre los seres vivos y el ambiente y yo estaba sentado a Lynn Margulies y Lynn me tomó así del brazo los que la conocieron y aquí hay varios insisto sabían lo enfática que era mi hijo no sabes lo que estás oyendo tengo toda mi vida insistiendo en que los seres vivos la biosfera no es una entidad pasiva y ahora estamos viendo ya el reconocimiento de eso en uno de los en el santo sanctorum de la biología del momento que era precisamente Harvard entonces yo creo que el darwinismo tradicional lo hemos modificado para hacer ese reconocimiento ahora nada más para terminar este momento de la intervención déjame decirte que cuando tú decías que querías mencionar a una persona que tenía un sentimiento estético yo pensé que ibas a mencionar a Borges ah bueno eso es otra cosa porque mis amigos del ETH en Suiza organizan unas comidas memorables que se convierten en desayunos este andando el tiempo una discusión en donde se preguntaban y Borges que es filósofo matemático o escritor bueno es un gran escritor es uno de los más altos escritores de la lengua española así es eso no cabe la menor muy vetado aquí en México por una izquierda estalinista ah claro eso no hay que olvidar puedo relatar una anécdota personal por favor cuando yo dirigía la revista plural del periódico Excelsior me llegó un poema de Borges y Borges acababa de hacer declaraciones en favor de Pinochet y entonces la gente dentro de la revista me dijo ¿cómo vamos a publicar a Borges? le dije perdón ¿qué tiene este poema? ¿no es un gran poema? sí es un gran poema ¿habla en favor de Pinochet o habla en favor del fascismo? yo no publicaría Hitler pero ¿por qué no me voy a publicar a Borges que es un gran poeta? es el gran poeta que empezó en el Hacedor los primeros libros de poesía de Borges no me parecen suficientemente satisfactorios era experimental vanguardista Adán Buenos Aires no me satisface el todo pero a partir del Hacedor es un poeta de primer orden y en cambio como ensayista y como cuentista desde un principio está de cuerpo entero hecho es magnífico incluso puedo decir que de los ensayos nacen muchos de los relatos de Borges y él era un ávido lector de la enciclopedia británica digamos tiene ciertos matices que hay que establecer si uno lee la la su ensayo sobre las literaturas germánicas y luego lea Diumesil pues advierte que hay una notable diferencia Diumesil es un experto un hombre que conoce aquello al revés y al derecho que hace una investigación profunda en cambio Borges se apoya fundamentalmente en lo que dice la enciclopedia británica es un divulgador digamos en ese aspecto pero como cuentista no tiene par no tiene par es un extraordinario escritor ahora que tiene problemática filosófica en sus cuentos no cabe la menor duda y que tiene problemática filosófica en su poesía tampoco cabe la menor duda es un poeta y un narrador deslumbrante el más alto posiblemente de los narradores de lengua española en el siglo XX junto que diría yo con Alejo Carpantía ah si si Alejo era un narrador extraordinario que se apoyaba muchísimo en la investigación de lo que iba a escribir por ejemplo el siglo de las luces se propone no utilizar ninguna palabra de la lengua española que haya sido posterior al 1800 ningún ninguna palabra moderna con ese rigor escribía al estilo de Flaubert tenía todo el esquema desarrollado yo lo visité poco antes de que él muriera cuando era embajador de Cuba en la UNESCO en su pequeño departamento en París estaba preparando una novela que no terminó y tenía a su lado 10, 12 o 14 libros para saber de qué iba a escribir o sea no dejaba nada bueno había azar por supuesto pero no dejaba nada al azar o procuraba que no hubiera nada al azar entonces ¿qué es Borges? filósofo tiene preocupaciones filosóficas sin ser filósofo científico tiene preocupaciones científicas sin ser científico no hace ninguna aportación digamos a la ciencia no hace ninguna aportación a la filosofía pero la manera como se refiere a estos campos del conocimiento es verdaderamente estupenda maravillosa probablemente el único antecedente que a mí se me ocurra en la lengua inglesa sea Blake bueno aunque con otro sentido digamos Blake pero hay un punto que creo que es importante hacer notar aquí estamos hablando de la gente no estoy diciendo políticamente correcto es bueno no ser científico si eso incluye a las colegas pero cuando uno piensa por ejemplo en los científicos uno se imagina que Newton se veía a sí mismo como un científico uno se imagina que Euclides se veía a sí mismo como un científico no eso no es cierto es hasta el siglo XIX cuando la palabra científico empieza a adquirir la connotación que le damos hoy mismo Darwin se veía a sí mismo como una especie de filósofo natural está bueno Antonio el gran libro de Newton es filosofía natural y es principia matemática que además me di cuenta que lo ponías como en alemán principia no principia porque es la capa son los principios filosóficos perdón los principios matemáticos de la filosofía natural física era filosofía natural eso se ha perdido sí total pero volvamos fíjate con esto en mente una vez se me ocurrió preguntarle a mis amigos a mis colegas de la facultad de ciencias y aquí hay gente que conoce bien el medio por definición radicales cosa que es muy simpática ¿cuántos ponían a sus alumnos en matemáticas a leer a Borges? ninguno ninguno y platicando con algunos amigos colegas de filosofía y letras les pregunté ¿cuántos leían a Lucrecio a Tito Lucrecio Caro? no como filósofo sino como científico que es un poco era un poco anacrónica mi pregunta y la respuesta es ninguna 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 y por ejemplo seguramente muchos de ustedes sabrán o espero que hayan leído a Lucrecio y si no déjenme relatarles un episodio que tú seguramente conoces muy bien que para mí es maravilloso siglo I antes de nuestra era por la vía apia andaban caminando Cleopatra Julio César Bruto Cicerón Quiquerón Quiquero dirías tú tranquilamente en el siglo I antes de nuestra era Lucrecio llega a la conclusión de que tiene que haber partículas más pequeñas que lo que vemos haciendo la siguiente analogía si uno camina por una tintorería en donde se lavan las togas y hay que decir que los romanos lavaban las togas en tintorerías que tenían abajo canales de orina para que al evaporarse el amoníaco eso blanqueara las togas él dice yo veo las togas húmedas las siento húmedas las siento mojadas y sin que yo vea que escape ninguna partícula de agua se secan eso quiere decir que debe haber entidades más pequeñas que las que logran ver mis ojos es deslumbrante la conclusión Lucrecio según una teoría es el traductor de la obra de Epicuro de Epicuro sí porque se pierde la obra de Epicuro y hay quien supone que es Lucrecio el que traduce el latín y es la única versión que conocemos la filosofía de Epicuro que escribió en forma de verso también es un gran poema el Guerrero Unnatura un gran poema pero es un poema filosófico ahí sí es filosofía y al mismo tiempo es científico porque era muy difícil distinguir es poesía claro y también sí claro era difícil distinguir en ese momento eso es lo que yo creo que hemos perdido lo hemos perdido yo creo perdón que en ciencias se mantiene esa tradición filosófica en los ensayos en los ensayos de gente como Stephen Jay Gould como el mismo Monó que uno puede estar o no de acuerdo ese es irrelevante como Mary Greenberg que está filósofa de la biología pero yo creo que es una tradición que hemos perdido mucho en bueno en español nunca se desarrolló mucho desafortunadamente bueno la filosofía no se desarrolló mucho en español era solamente filosofía escolástica la filosofía en México hay quien mi amigo León Portilla piensa que se inicia con la filosofía náhuatl yo no creo que sea filosofía voy a decir algo políticamente incorrecto de manera total no es filosofía la náhuatl es pensamiento mítico y una vez se lo dije a Miguel y me dijo posiblemente tenga razón otros empiezan con la filosofía en la Nueva España particularmente con Fray Alonso de la Vera Cruz que transforma su nombre de Alonso Gutiérrez al desembarcar en la Nueva España pero es filosofía en latín es filosofía escolástica con temas americanos pero los temas americanos también los tienen los filósofos españoles como Francisco de Vitoria que es el verdadero fundador del derecho de derechos no es esto lo que hace una filosofía digamos propiamente nacional cuando se desarrolla con gran ímpetu la filosofía en Europa cuando deja de escribirse en latín porque el latín prescribía determinados temas por ejemplo traducir el libro de Aristóteles sobre la vida como el libro de ánima del alma Aristóteles jamás habla de alma utiliza el término soón el verbo soo respirar vida y on el ente son entes vivos jamás habla de alma y entonces se devanan los sesos a lo largo de toda la edad media y aquí en la Nueva España hablando del alma vegetativa el alma sensitiva y el alma racional Aristóteles jamás dijo eso lo pongo como ejemplo simplemente para decirles que la verdadera historia de la filosofía en México debe empezar con otro filósofo importantísimo de la Nueva España Carlos de Sigüenza y Góngora ah bueno si ese escribe en español un libro que se llama Libra Astronómica y Filosófica en donde critica toda la idea que tenía también Sor Juana que no era ninguna ilustrada otra cosa políticamente incorrecta digo a ustedes era totalmente escolástica ella elogia al padre Quino que era un jesuita bárbaro aunque fuera europeo Kircher no no Kircher era también gente que ella admiraba pero cuando Quino llega acá habla de un cometa y dice que se forma con las mismas de los cuerpos de descomposición y que se puede medir su trayecto con palmos y Sigüenza le dice perdón para eso existen los telescopios y los sextantes ahí empieza la filosofía en México porque todo el siglo XIX salvo los escolásticos que todavía perduran se escribe filosofía y se dicta filosofía en español y esto es lo que tenemos que ver y ahora no hay nadie que en Europa cuando empieza la filosofía a desarrollarse con ímpetu ¿en qué escribe Descartes? escribe en latín algunos textos para la academia digamos así pero escribe en francés y Galileo cuando escribe el Siderius Nuncius no pasa absolutamente nada y descubre los satélites de Júpiter y habla de la luna y demás pero lo publica en latín nadie lo critica pero cuando escribe los dos grandes sistemas del mundo paremaico y copernicano como lo escribe en Toscano el actual italiano pues viene el escándalo de la iglesia ¿por qué? porque ha roto un mecanismo ha roto un paradigma el cielo gira alrededor de la tierra el sol gira alrededor de la tierra esto se rompe con Galileo y con Copérnico hay un hay un nuevo paradigma el centro no es ya la tierra y el mundo no gira alrededor de la tierra sino que la tierra gira alrededor del sol ¿qué diríamos ahora? ¿tiene razón Galileo? el centro es el sol el centro es el sistema planetario pero es un centro que se desplaza por consecuencia yo acudiría a una expresión de un gran filósofo alemán que dice que el universo es una esfera de radio infinito que tiene su centro en cualquier parte y su circunferencia en ninguno eso lo retoma a Borges pero no es de Borges es de ay se me acaba de ah Nicolás de Cusa un filósofo que escribe en latín pero eso se llamó Derlo el universo es una esfera de radio infinito que tiene su centro en cualquier parte y su circunferencia en ninguna nosotros estamos en este momento en el centro del universo cualquier punto es el centro del universo ¿por qué? porque es infinito y ahí voy a otra cosa un paradigma que ahora se usa mucho el Big Bang como si tuviera un inicio el universo yo no estoy de acuerdo yo ahí soy kantiano por completo yo prefiero concentrarme en problemas más sencillos como el origen de la vida no bueno pero a lo que voy con Kant es que son asuntos que no tienen que no pueden ser sintéticos no hay experiencia posible perdón pero ahí estás tocando un punto que no es nada trivial el Big Bang es una metáfora yo estoy de acuerdo que es metáfora y el problema de las metáforas en ciencias que pueden ser son extraordinariamente útiles en términos divulgativos y didácticos pero se pueden prestar a confusiones filosóficas brutales el Big Bang el gato de Schroedringer el demonio de Maxwell la sopa primitiva son expresiones que inmediatamente nos transmiten una cierta figura sobre conceptos que no necesariamente tienen que ver con nuestra experiencia cotidiana pero ahí están ahora déjame como nos queda muy poco tiempo déjame dos cosas uno defender a Sor Juana escolástica y lo que sea pero Sor Juana tiene una frase que a mí me gusta citar una y otra vez Sor Juana no conocemos los libros de cocina de Sor Juana pero sí los del convento de las Jerónimas y Sor Juana tiene una frase maravillosa ella cocinaba y se da cuenta que cuando uno está cocinando por ejemplo algunas salsas o tiene un huevo que se está friendo o algo así ella dice si cambio si acidifico cambio el pH diríamos ahora el líquido en el que estamos cocinando estas sustancias floculan y sabemos muy bien el mecanismo bioquímico que hay atrás y Sor Juana dice si Aristóteles hubiera cocinado más libros hubiera escrito que es absolutamente maravilloso y déjenme defender bueno no es defender porque ciertamente no le hemos atacado yo no he atacado a Sor Juana he dicho simplemente que es escolástica no yo la defiendo aunque no la ataquen para mí es la gran poetisa no solamente de la época virreinal es la gran poetisa de nuestra nación absolutamente pero por ejemplo Aristóteles si yo les pidiera que alzaran la mano los que piensan que Aristóteles es un filósofo seguramente todos coincidiríamos Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno nada menos y Alejandro Magno con una lealtad extraordinaria a su maestro cuando marcha en la expedición hacia la India le envía periódicamente organismos plantas piedras descripciones para que su maestro que es esencialmente un naturalista pueda saber lo que está más allá de las fronteras de la Grecia donde vivía Aristóteles y finalmente déjame lanzarte una preocupación porque sé que tenemos la misma actitud totalmente secular algo que nos cuesta mucho trabajo reconocer yo creo que por el jacobinismo que hemos heredado de la revolución de 1910 mi padre es jacobino bueno sí tienes muchas gracias a mí me caen bien los jacobinos en la revolución francesa pero con la tradición jacobina que existe y con la idea de que toda ciencia tiene que ser tiene que seguir no un secularismo sino un jacobinismo la gente no se da cuenta de la deuda que tenemos en la biología evolutiva con la tradición judeocristiana no me atrevo a llamarlo pensamiento judeocristiano porque no sé si eso sea el término correcto pero si ustedes leen a San Agustín de Hipona se van a dar cuenta que en el siglo V de nuestra era en un libro maravilloso La ciudad de Dios Chivita de yo lo leí en español o en inglés ya no me acuerdo imposible en latín se dan cuenta que San Agustín está diciendo el universo es ordenado es un universo extraordinariamente ordenado y por lo tanto es cognoscible puedo conocer el universo porque no es totalmente aleatorio y eso recuerdo que alguna vez me vino a la mente platicando con Octavio Paz que conocía perfectamente bien las religiones de la India y me contaba de una religión hindú en donde los dioses están dementes los dioses no tienen un pensamiento racional sino los dioses están dementes comparen eso que por supuesto es una fascinación total para un surrealista con la idea de un universo ordenado que puedo conocer claro si pueden leer a Santo Tomás de Aquino cosa que yo no puedo hacer ni en español ni en inglés ni en nada pero se dan cuenta que vivimos en un universo ordenado y si es un universo ordenado hay leyes hay milagros no hay muertos que reviven agua que se transforma en vino pero son los menos y la segunda deuda que tenemos con el pensamiento judío cristiano con la tradición judío cristiana es el tiempo lineal si yo vivo en un universo en donde hay una creación y un juicio final y la idea de la creación y del juicio final está tanto entre los judíos como entre las distintas iglesias cristianas por herencia obvia no sé qué pasa en el mundo islámico entonces tengo un universo que tiene historia y esa visión de un universo con un tiempo lineal me va a permitir reconocer el pasado a partir del presente mientras que en teologías como la budista por ejemplo donde el tiempo es circular o en teologías como las mesoamericanas donde tengo estos ciclos donde todo se acaba y todo se vuelve a acabar y todo se vuelve a acabar una teoría de la evolución no puede existir entonces se dan ustedes cuenta que lo que quiero llegar es quiero tener una buena científica quiero tener una buena filósofa lo que necesito es gente que esté consciente de las deudas intelectuales que tenemos con este pasado en que la filosofía y la ciencia convivían y que no está de más que aprendamos más literatura bueno yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio y quisiera agregar lo siguiente no solamente para Agustín de Hipona el mundo tenía orden porque lo había hecho Dios claro Humboldt un pensador de carácter también universal llama a su libro póstumo porque el quinto de los volúmenes se publicó después de su muerte lo llama cosmos y no naturaleza recientemente una investigadora norteamericana ha escrito un libro sobre Humboldt y lo ha llamado Humboldt descubridor de la naturaleza Virginia Sandra Wolf me parece que se llama no Humboldt no habla de naturaleza Humboldt habla de cosmos ¿por qué recurre a esta palabra griega? porque cosmos significa orden medida belleza armonía es la misma raíz de algo que las mujeres en todas partes del mundo utilizan la cosmética porque es el orden y la belleza del rostro ¿por qué usa cosmos y no naturaleza? porque cree que las perturbaciones en el universo son pasajeros y que lo que permanece es el equilibrio en el propio universo una tormenta dice es pasajera pero vuelve el equilibrio yo quisiera señalar a Humboldt como uno de los grandes científicos que al propio tiempo son pensadores y que tienen la idea de hacer leyes y teorías y no solamente descubrimientos parciales de objetos específicos coincido totalmente con lo que estás diciendo la figura de Humboldt es extraordinariamente atractiva tiene esta visión totalmente ordenada de la naturaleza el ejemplo que has puesto me encanta pero una pregunta que uno se hace es ¿y de dónde salió esa pareja de hermanos tan excepcional como Humboldt Alexander von Humboldt el naturalista y el hermano que era lingüista que era lingüista y que es el creador de la universidad en la UNAM tenemos una deuda con con el hermano que ni cuenta nos damos bueno no solamente eso nos queda ya hace que poquísimo tiempo medio minuto la universidad moderna la universidad actual a diferencia de la universidad escolástica de la universidad medieval es la universidad formada por los hermanos Humboldt así es que funde ciencias y humanidades ya no es el trivium y el quadrivium son las ciencias y las humanidades y sobre todo la lengua porque la lengua es la base para todo conocimiento ahora ¿de dónde salieron unos hermanos así? tú seguramente conociste igual que yo a Gaby fue un Humboldt sí claro fue muy amiga mía cuando uno habla con la familia de Humboldt la pregunta es ¿y de dónde salen esos? bueno la respuesta es fascinante la mamá era Hugonote la madre era de ascendencia francesa Hugonote Hugonote la rebeldía contra claro la rebeldía contra el orden establecido dominante en los países católicos pero no fueron escuela tenían preceptores particulares pagados por la madre que les enseñaron desde el griego y el latín hasta las ciencias que ustedes quieran claro ese es el asunto pues concluimos entonces con homenaje a la mamá de los humboldt claro no 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 Gracias por ver el video.